A lo largo de estos 10 años de programa en el aire, hemos tocado infinidades de temas que hacen o impactan en el desarrollo y en el crecimiento de los negocios. Y muy pocas veces hemos hablado sobre la importancia de las finanzas en el mundo de los negocios. En el programa de esta noche vamos a hablar de cuán importante es tener en cuenta ese área y qué pasa cuando las finanzas las manejan personas que no saben mucho de finanzas. Es fácil a veces ponerle o resulta fácil pensar en ponerle precio a un producto o un servicio y saber si el negocio es rentable o no. Pero en los 20 años de carrera que llevo recorriendo muchos negocios y muchas empresas asesorándolos, me doy cuenta que ese es un tema que no está bien instalado en el mundo de las empresas. Hablar de finanzas no es un tema fácil y muchos creen que lo saben, pero son pocos los que realmente implementan metodologías que ayuden a hacer a un negocio rentable. Un negocio que no es rentable puede durar muy poco tiempo, por más que tenga un producto o un servicio que sea muy bueno. La rentabilidad no solo afecta los números de la empresa, sino también afecta el humor de quienes integran esa empresa, porque se empiezan a complicar los números. No se pueden pagar los sueldos, a veces no se pueden pagar los insumos y a veces no sabemos cómo salir de ese espacio. Esta noche en el mostrador vamos a hablar de la importancia de las finanzas en el mundo de los negocios. Pero habrá también algunas otras novedades, porque no solo en el mostrador pensamos en los empresarios o en los emprendedores, sino también pensamos en la gente. A partir de esta noche vamos a incluir búsquedas de trabajo, la bolsa de trabajo del mostrador presentada por Nexo Group, para que vos puedas encontrar ese puesto que hace mucho tiempo estabas buscando. Y además te vamos a presentar una oportunidad de negocios imperdible que va a ocurrir este fin de semana en el rally. Bienvenidos al mostrador, bienvenido al mundo de las novedades. Gracias por ver el video. Colector. Junto a rentas. Trabajando por el futuro de los cordobeses. Invertir en nuestros emprendimientos es creer en el futuro. Artemisa. www.artemisaonline.com.ar Esta noche vamos a hablar de si es o no rentable tu negocio, tema que profundizaremos mañana, mañana jueves, a partir de las 3 de la tarde en la tercera capacitación del ciclo 2015 del mostrador que estaremos dando en el Sheraton. Pero antes de meterme de lleno en temas que conciernen al ámbito de las finanzas, me gustaría también pensar en la gente que no tiene un negocio, sino en la gente que busca trabajo. También en ellos pensamos en el mostrador y a partir de hoy presentamos la búsqueda de la semana. Recursos humanos que se están buscando para conseguir trabajo y esta búsqueda tiene este auspicio comercial. La búsqueda de la semana en este caso tiene que ver con un importante call center que está buscando un encargado de recursos humanos. Las tareas a cumplir son proceso de selección, tareas administrativas y coordinación de equipo de trabajo. Los requisitos tienen una experiencia no menor a 3 años y además disponibilidad horaria full time. La contratación será inmediata así que para todos aquellos que estén interesados en este puesto de trabajo deberán ingresar su currículum a la siguiente página www.nexo-mediogroup.com.ar Una pregunta que deberíamos hacernos mucho más seguido de lo que nos las hacemos es si nuestro negocio es o no rentable. Y no siempre la respuesta es tan simple como la pregunta. ¿Cómo se sabe si un negocio es o no rentable? Bueno, hay una fórmula muy simple que dice rentabilidad es igual a precio de venta menos costo. Pero ahí no termina la cosa, ahí empieza la cosa. La rentabilidad de una empresa siempre tiene que ver con el precio que yo le pongo a un producto o un servicio. Pero claro está, también tiene que ver con los costos que este producto insume. Costos que pueden dividirse en fijos y en variables y costos que realmente muchas veces producen confusión. No siempre la gente sabe cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables. Sobre todo tratándose de vivir en un país donde la inflación es todos los meses diferente. Entonces a veces la gente cree que porque hay costos fijos que se modifican pasan a ser variables. Pero ese no es el único tema a tener en cuenta. Uno de los temas más importantes que impactan en la rentabilidad de un negocio es cuál es el verdadero precio que está dispuesto a pagar el cliente en tu negocio. Y ahí la cosa es un poco más compleja porque no solo entran a tallar los costos sino también entran a tallar los precios o la forma en que usa la competencia para vender esos productos y esos servicios. Hacer rentable un negocio no solo implica vender mucho. También implica comprar bien, comprar mejor, guardar stock, conocer la gente con la que trabajás, tener una estructura adecuada para la cantidad de ventas. Pero por sobre todas las cosas, hacer rentable un negocio implica, como ya lo hemos dicho muchísimas otras veces, conocer al cliente. Si yo conozco al cliente, sé cuál es el precio que ese cliente es capaz de pagar. Sé si el cliente está pagando el precio del producto realmente o si además está pagando un plus por un servicio que yo le brindo a ese cliente a través de ese producto. Realmente hablar de finanzas y en lo particular y en lo personal me resulta un poco difícil porque no soy un especialista. Pero quería hacer esta editorial para llamar la atención que no porque un negocio funcione bien es rentable. No porque un negocio venda mucho es rentable. A veces estamos pagando para que los clientes nos compren. No dije una locura, es una realidad. Hay veces que estamos pagando para que los clientes nos compren porque muchas veces esa rentabilidad es negativa. Por lo tanto, implica que ese negocio está perdiendo dinero y si está perdiendo dinero, estamos pagando para que el cliente nos compre. De todas maneras, en el mostrador brindamos un servicio bastante amplio no solo aquí en el programa ni en las redes sociales sino también en las capacitaciones que habitualmente nosotros hacemos una vez por mes en el Hotel Sheraton. Mañana un especialista del Banco de Córdoba va a hablar sobre finanzas y te va a enseñar a que vos transformes tu negocio en un negocio rentable. Por lo que no solo te recomiendo esta editorial sino que si tenés ganas de volver tu negocio aún más rentable de lo que es te acerques mañana a las 3 de la tarde en el Hotel Sheraton. Yo te voy a contar 7 tips para hacer un negocio rentable. El primero es conocer cuáles son los verdaderos costos que el producto tiene. Costos fijos y costos variables. El segundo es conocer el cliente, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus horarios, cuáles son sus inquietudes para el negocio y para el servicio. El tercer punto es seguir siempre buscando nuevos clientes. No alcanza nunca con los clientes que tenemos. Siempre hay que buscar nuevos clientes. Esos nuevos clientes hay que transformarlos en clientes y después hay que fidelizarlos. Por lo tanto hay que saber que el precio que paga un cliente no siempre es el que pagaría un potencial cliente. En quinto lugar está el manejo financiero. Nunca deberíamos dejar el manejo financiero de un negocio en manos de un inexperto. Siempre busquemos personas que sepan de finanzas. Y por último siempre saber que en un negocio para que sea rentable el ingreso debe ser un poquito mayor al egreso. Una fórmula realmente muy antigua pero que nunca falla. Seratón Córdoba Hotel Córdoba Limpia, Limpia Cotreco Córdoba Limpia, Limpia Cotreco Esta noche estamos hablando de finanzas y estamos hablando de cómo hacer que un negocio se vuelva rentable. Pero también pensamos en aquellas personas que no tienen un negocio, que tienen un empleo y que por ahí ese empleo no les alcanza. Bueno, tengo una solución. ¿Querés trabajar desde tu casa y querés ganar dinero solamente con una computadora y conectado a internet? Ingresá a www.exitocontinuo.com y allí encontrarás la oportunidad de acrecentar tus ingresos sin moverte de tu casa. www.exitocontinuo.com Y no solo pensamos en las personas que necesitan aumentar sus ingresos o de los negocios que necesitan mejorar su rentabilidad, sino también hay a veces oportunidades, pequeñas oportunidades que marcan una gran diferencia. Este fin de semana en el Rally va a ocurrir algo único. Te lo presentamos de esta manera. Conectados te presenta una oportunidad única en el año. El local de electrónica, relojes y regalería ubicado en el hall central del Dinosaurium Mall de la Ruta 20 te dará la posibilidad este fin de semana de cambiar las pilas de tus relojes de forma gratuita. ¿Cómo lo haces? Ubicando a las promotoras del local que van a estar situadas en el rally a realizarse este fin de semana, ellas te van a dar un cuponcito como el que figura abajo en pantalla. Con este cupón vos vas al local, lo dejas y allí podés hacer el cambio de las pilas de tus relojes sin costo. Una buena estrategia para atraer clientes. Muchas cosas ocurren en el mundo de los negocios y muchas de esas pasan a ser noticias, se convierten en noticias. Y muchas de esas noticias nosotros las incluimos cada semana en el Bizletter del Mostrador. Hola, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a otro Bizletter del Mostrador. La Universidad del siglo XXI festejará sus 20 años invirtiendo porque pondrá en su campus un nuevo edificio que estará finalizado para junio del 2016 que contará con 11 pisos y más de 1.400 metros cuadrados. Este edificio contendrá tecnología de alta gama para que los estudiantes puedan aprovechar para un mayor aprendizaje. También contará con laboratorios interactivos, aula-taller y simuladores. Y otra empresa que también está creciendo para posicionarse en el mercado es Lola Accesorios. Este lugar donde se vende billutería y accesorios importados participó también del evento Siete Reinas en donde las oradoras pudieron lucir sus productos. Además, ahora también estará trayendo nueva mercadería importada para que las clientas puedan disfrutar. Y por último, ya que estamos hablando de finanzas, te recordamos que mañana está la tercera capacitación del ciclo del Mostrador 2015 que se realizará en el Hotel Sheraton a las 15 horas en donde se hablará cómo ponerle el precio a un producto o a un servicio. Si estás interesado en participar, envíanos un mail a capacitaciones arroba guillermogonzalez.info o si no también tenés que presentarte en el hotel un ratito antes del horario de inicio que recordamos es a las 15 horas. Esto fue otro billeter del Mostrador. Que tengan muy buenas noches. El tema central del programa de esta noche han sido las finanzas. Si querés profundizar en el tema, si querés transformar tu negocio en un negocio aún más rentable del que tenés hoy, te recomiendo mañana a las 3 de la tarde llegate al Sheraton. Allí estaremos hablando sobre finanzas y estaremos viendo cuáles son las mejores metodologías para hacer de un negocio rentable. Mañana a las 3 de la tarde en el Hotel Sheraton en el Salón Uri Torco. Por mi parte, muchísimas gracias por habernos acompañado y claro está, nos volveremos a ver el próximo miércoles, como siempre, al término de síntesis aquí por la pantalla del 12. Muy buena semana para todos. Gracias por ver el video.